¡Papi! ¿Cuánto falta para Navidad? Aún quedan unos días, Mimi ¡Papi! ¿Cuánto falta para Navidad? Ya casi ha llegado, pero aún falta un poco ¡Papi! ¿Cuánto falta para Navidad? ¡Ay! ¡Qué pesadas son! ¡Ya habéis conseguido que me falte y que me vaya de aquí! ¡Pesadas! ¡Madre mía! ¿Cómo se ha puesto? ¡Sí! Solo le hemos preguntado 122 veces cuánto faltaba para el día de Navidad Si Santa Claus nos adelantara, aunque sea un regalito, no estaríamos tan pesadas ¡Venga, chicas! ¡Cantad conmigo! ¡Queremos un regalo! ¡Queremos un regalo! ¡Queremos un regalo! ¿Quieren que Santa les adelanta un regalo de Navidad, no? ¡Pues os vais a enterar pesadas! ¡Jajaja! ¡Hermanitas! ¡Eso es Santa! ¡Sí! ¡Y trae un regalo súper gordo! ¡Ese Santa Claus me da mala espina! ¡No me fío mucho, pero... ¡Queremos un regalo! ¡Vamos a abrirlo! Solo es una araña de juguete horrorosa Sí, y encima ni se mueve. A ver, sí, es una araña muy fea. ¿Se ha movido? No, espera, cosa mía. ¡Dasha se ha movido! Tranquila, a ver, no, esta araña no se mueve, Mimi. ¿Ves? Se ha movido, Dasha. ¡Otra vez! ¡Anda, pero si era verdad! Tranquila, Dasha. Yo me encargo de ella. ¡Esta araña no! ¡Ah! ¡Que me come! Oye, ¿y Nunu? ¿Dónde está? Yo estoy analizando la situación. Los perros sois muy brutos. ¡Venga, Nunu, vente! ¡No seas miedica! ¡Eso! ¡Qué miedica son los gatos! ¿Mierdica yo? Como yo pensaba. Esta araña no parece de verdad. ¡Anda, quita! Que no tienes ni idea, pequeñaja. Ya verás cuando se mueva. Nada. Esto no es de verdad. ¡Ah! ¡Sí que se mueve! ¡Se quiere esconder! Tranquilas. Yo la atrape... Pues no. ¡Mirad, chicas! ¡Esta debajo del sofá! Esto es cosa mía. ¡Te atrapea, araña del demonio. ¡Uy! ¡Qué patas más raras tiene! Nada. Es inofensiva. ¡Se vuelve a escapar! Yo le corto el paso por aquí. ¡Mimi, vigila que no se escape por allí. ¡No! ¡Que se escapa de nuevo! ¡Mimi! ¡Yo paso! ¡Me da mucho miedo! ¡Pues ahora va por ti! ¡Ah! ¡Qué pasada! ¡No me desepa! ¡Creo que se ha enamorado de Mimi! ¡Mirad! ¡No para de perseguirla! ¡Pues desde aquí no me podrás atrapar! ¡Y a mí tampoco! ¡Ah! ¡Que a mí me ayudé! ¡A mi hermanita perruna la dejas en pataraña! ¡Ah! ¡Nunu me está defendiendo! ¡Ya te lo has creído! ¡A mí me es solo mala como yo! ¡Mirad! ¡La tonta se ha tirado! ¡Oye! ¡Eso parece un juguete, ¿no? Me temo que sí. Seguro que esto es cosa de Sergio. ¡Vaya susto se me ha esperado! Papi, algún día estas bromas se volverán contra ti. ¡Es imposible! ¡No hay arañas tan gigantes para que yo me asuste! ¡Seguro es Navidad y todo! ¡Es posible! ¡No hay arañas tan gigantes para que yo me asuste! ¡No hay arañas tan gigantes para que yo me asuste! ¡No hay arañas tan gigantes para que yo me asuste! ¡No hay arañas tan gigantes para que yo me asuste! ¡No hay arañas tan gigantes para que yo me asuste! ¡No hay arañas tan gigantes para que yo me asuste!